Bueno, hoy después de muchos años, yo en mi juventud, cuando tenía 25 años rezo, trabajé mucho tiempo en una discoteca y al final terminé como DJOKEY. Y por supuesto, al ser DJOKEY, pues la música me gusta, me encantaba y me sigue encantando. Y después de no sé cuántos años, 40 años, pues he decidido conmigo, que se ha comprado unos discos y digo, bueno, pues vamos a comprarnos un tocadiscos y así tú compras tus discos que te gusten. Y yo compraré los míos y así escuchamos musiquita porque la música, pues yo no empleo el teléfono ni el ordenador ni nada de eso para escuchar música. No me gusta. Pero sin embargo, un tocadiscos sí que me hacía mucha ilusión, hacía mucho tiempo y me decidí comprar un tocadiscos. Un tocadiscos baratito para empezar, como he dicho, después de tantos años. Vamos a ver este que compré, me lo trajeron hace dos días. Vamos a ver qué tal funciona. Después de mirar muchos tocadiscos con precios asequibles, me decidí por este, por el Fenton. Y ya veremos cómo sale y cómo suena. Supongo que bien, no sé. He visto unas cuantas reviews. Aunque son tocadiscos sencillos o eso, pues para empezar no es tan mal. Porque los tocadiscos, estos caros, ya que tienes que comprar altavoces y tal, pues son muy caros. Y este pues ya viene con altavoces separados e incorporados. Y es lo que me gustó y lo que me hizo decantarme por él. Vamos a ver. Uff, quiero una caja aquí. Vamos a ver. Creo que es una caja. Y como veis, ya veis su fotografía. Es el tocadiscos más dos altavoces incluidos en el paquete. Muchos de estos tocadiscos baratos, pues te vienen... Ahora está la perrita. Muchos de esos tocadiscos te vienen con los aparatos, con los altavoces, el que los tienes que comprar por separado. Bueno, aquí tenemos el enchufe del Power. Vamos a ver cómo quita el cuchillo este. Y vamos a ver cómo viene esto. Supongo que viene con las instrucciones. Aquí está. No sé cómo se ha puesto. No me voy a ver bien. Ahora bien. Aquí está. Esto es así. Uno por aquí. Otro por aquí. Aquí vienen los altavoces. Hay de diferentes tonalidades de madera. Esta es la tonalidad oscura. No sé si es madera-madera. No sé si es imitación madera. O laminado. No esperéis gran cosa. Vale unos 120 euros con el envión cubrido. Aquí los tenéis. La salida del sonido viene por aquí delante. Aquí tienen los conectores. Y cuatro pies de goma para que no patinen. Vamos a ver el tercer discos. Pues me decidí por eso por culpa de los altavoces. Que ya vienen separados. Y por este precio. Pues es que no encontré absolutamente nada. Viene con la tapa. También por separado. Un detalle. Que es el adaptador para los singles. Que no lo había visto en las fotos. Les pregunté a la tienda si venía incluido. Y me dijeron que no. Que lo tenía que comprar aparte. Pero ahora veo que sí. Que viene aquí. Menos mal. Porque no lo había comprado. Me iba a hacer uno yo solo. Bueno. Aquí tenemos. Bien sencillo. Veo que solamente lleva. Estos dos pitorros aquí. Que hay que introducir aquí dentro. Vamos a ver. Si encaja todo bien. Ha encajado. Tenéis. Tienen tapa. Con esta entrada. Para poderles poner el disco. El onplay digamos. Para poderse lo poner. Y cerrar. Para que no le pegue el polvo. Tanto. Aquí detrás. Como aquí. Supongo que saldrá el disco un poco. ¿Vale? ¿Qué más tiene esto? Tiene conexión USB. Que yo no lo emplearé. Porque me da igual. El USB no. Tiene música para conectar con el USB. Volumen. El BT. Que será supongo el USB. Y el PH aquí. Que ya veremos lo que es. Mínimo máximo. Le vamos a quitar. Esto. Que es lo que engancha. A la agujita. Esta pestañita también. Y. Como veis. Tiene esta palanquita. Para subir y bajar. Tiene cubierto. La aguja. Aquí tiene los. Las velocidades. Llega del 33 al 78. ¿Vale? Para los onplays. Para los singles. Y el 78. Que casi nunca se ha empleado. Tiene auto stop. Aquí. No sé si lo veis bien. Aquí tiene un auto stop. On y off. El auto stop es. Ya lo sabéis. Que cuando el. El disco termina. Se para solo. ¿Vale? Tanto lo podéis tener en marcha. Como si no. Si no os gusta. Si no lo tenéis en marcha. Pues el disco seguirá girando. Con la aguja puesta. Y seguirá girando. No tiene otra cosa. Voy a poner una pestañita. Y. Aquí solamente tenéis. Es bien sencillo. Este es el blanco. Este es el rojo. Blanco. Rojo. Y. Para poner la electricidad. Y eso es todo. Vamos a ver. Como anda el asunto. Para que no salga muy largo. Como os he dicho. Yo fui. Dos años. Mis últimos años. Que estuve trabajando en discotecas. Después me dediqué a otra cosa. Sweetie Jockey. Y ayer. Me fui con. Aproveché que tenía. El día libre. Me fui a la tienda. Que hay aquí en Palma. Que no sabía que tenían tantos discos. Ya muchas veces ya la conocía. De pasar por delante. Y me compré el primer disco. Y el primer disco. Por supuesto. Tenía que ser. De entre todos ellos. Pues a mí me gusta. Pues la música de. Super Trump. Pink Floyd. Dark Strace. Y todo eso. Pues. Este es el primer disco. Que me he comprado. Después de 40 años. Lo voy a guardar bien guardadito. Super Trump. Crisis what crisis. ¿Vale? A vosotros a lo mejor. No os suenan a mucho. Y menos a los jóvenes. Pero aquí es donde está. Una de las canciones. Que a mí me encantaba. Que era. La canción. Bueno. La música. Que daba. Entrada. Al programa ese informe semanal. Os aconsejo que la escuchéis. Porque. Es acojonante. Lo que pasa que claro. Los jóvenes de hoy en día. No sé. Qué tipo de música. Escuche. Bueno. Vamos a ponerle aquí. Le voy a quitar esto. Como veis. Es un. Es un. Es un. Es un. Es un. Es un. No sé. Bien cuco. No es de esos. Que tienen los altavoces. Integrados. Que tienen un sonido. Muy. Muy metálico. Muy flojo. Ya veremos cómo funciona eso. Según. Pone en la caja. Creo. Que pone que son 50 vatios. A los altavoces. Yo no lo creo. No creo que lleguen a tanto. Pero vamos. Vamos a poner el rojo con el rojo. El blanco con el blanco. Y esto lo podéis poner de la manera que queráis. Encima del mueble. Tanto lo podéis poner así. Juntos. Y el toque a discos encima. Que como veis. Es la medida. Vale. No queda mal. El toque a discos. Cuando lo tenéis puesto aquí encima. Claro. Si los altavoces vibraran mucho. Que no creo que vibren mucho. Porque no tienen mucha fuerza. Pues tiene el shock. Los anti-shocks. Como veis. Como baila. Esto es para las anti-liberaciones. Del toque a discos. O sea que. Si lo moveis. Según. Qué fuerza le deis. Pues el disco no saltará la aguja. Porque tiene amortiguaciones. O sea que lo podéis poner así tranquilamente. O. Como queráis. Lo ponéis así. Y tenéis así los altavoces. Al lado. Lo que así. Tenéis que tener un poquito separado. Porque por aquí saldrá el disco. Saldrá el disco. El disco sale por aquí. Tenéis un poquito separados. Como queráis. No sé. Como veis. Tienen aquí. No lo podéis poner así. Porque os quedaría esto. Así. Cada uno que lo ponga. Como le dé la gana. Yo de momento lo voy a dejar así. Para probarlo un poco. Le voy a poner el. A ver si no explota. Aquí ya se ha encendido. Aquí está el bluetooth creo. A ver. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí me voy a poner en marcha. No sé. Si lo oiréis bien. De todas maneras. No sé si voy a tener que mutearlo. Para que YouTube. Pues no. No me quise para abajo el vídeo. Aquí está el super tram. Hace un calor. En Mallorca. Pero no lo podéis ni imaginar. Vamos a ver. Voy a poner la canción que a mí me gusta. Esta es la última. Como veis. Si cierro. Por aquí sale el. El. Un trocito de disco. Por aquí detrás también. Si acercar. Si acercarais. Los altavoces. Lo único que podríais poner. Son singles. Porque esto no podéis ponerlo ahí. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a acordar. Supongo que ya sabéis de qué canción os hablo. Ya lo hemos oído un poco. Después lo he puesto a tope de volumen. Y no suena mal. Para una casa así. ¿Escucháis? Vale. Vale. Ya estoy. Este también. De volumen lo para. Y lo pone en marcha. El. El on and off. Vamos a ver. Lo pondremos aquí al final. Ahora está llegando al final. Y sigue en marcha. Porque lo tengo en. En off. Vamos a ponerlo. Ahora lo voy a poner en on. El. 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 El auto. Stop. I'm not on. Y ahora cuando llegue. Se parará el disco. ¿Veis? El disco ya se ha parado. Es una función que. Es muy. Es muy práctica. Si no queréis. Si no queréis. Que el. Que el disco. Se esté dando vueltas toda. Si estáis haciendo otras cosas. Se pone en marcha también. Cuando. El. Le metéis el brazo. Antes. No sé si os acordaréis. Con los que han tenido. Toca discos. Antes. Con los bracitos. Tenías que estirar un poco. Hacia afuera. Clack. Te hacía un clic. Se ponía el disco en marcha. Y después tenías que ir a. Que avanzar. Ahora hoy en día. Ya no. Ahora lo que veo. Hoy en día. Ya no hace falta ir para atrás. Sino que basta. Ir para adelante. Y ya se pone el disco en marcha. Para que podáis poner la luz encima. Y eso es. Y eso es todo. Os lo quería enseñar. Porque ya lo llevo. Tenía el tocadiscos este. Hace. Dos o tres días por aquí. Tenía ganas ya de probar. La música. Es una pena que no podáis escucharla. Por culpa de. De las restricciones que. De YouTube. Pero. El minutito que lo he escuchado aquí. Suena bastante fuerte para una casa. Para una habitación. Esta es una habitación de. Yo qué sé. De 5x5. O sea que. Suena bastante bien. Me molestaréis hasta a los vecinos. Si queréis con este tocadiscos. No sé. La. El amperaje que lleva. La salida. De. Si. Para cambiarle los altavoces. A unos altavoces más potentes. No sé si os. Se os iría mejor o no. Suenan bastante bien. A mí me. Me basta. Vale. Pues ya lo sabéis. Si. Sois aficionados a esto. O queréis empezar una colección de discos. De vinilos. Como la que voy a empezar yo. Ya os iré informando. Un poquito más. Pues. Esto es una buena. Es una buena opción. Ya que. Pues eso. Pues tienen los altavoces separados. No viene con un altavocito aquí. Que llevan algunos. Algunos altavoces llevan aquí. Que tienen el sonido muy. 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 Muy bajo. Muy metálico. Y. Y cuestan. Pues. Este cuesta a lo mejor. 30 o 40 euros más. Que uno que llevan los altavoces integrados. Ya os digo. Me ha costado 120. 120 euros. Con el. Con el envío. Que es de la casa Fenton. Que lo tenéis puesto también. O sea que. Más que esto. Ya no se. Ya no. Ya no se puede pedir más. Para. Para empezar. Otra cosa. Es que queráis platos. Para hacer. Del yokey en vuestra casa. Y eso. Que eso. Absolutamente. No sirve para eso. Ni. Ni es la intención. De un tocadiscos. ¿Vale? Venga pues. Nos vemos. Y hasta la próxima. Voy a seguir escuchando un poquitín. Lo voy a colocar por aquí. Y a ver. Que tal suena. Venga. Nos vemos.